Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, mitad de semana, miércoles productivo y a esta hora, exactamente a las 5 de la tarde, arranca la actividad presidencial. Nos trasladamos de inmediato con el jefe de Estado, Presidente. Feliz tarde. Feliz tarde, feliz tarde a todos los venezolanos, venezolanas, a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludos, solidarios y revolucionarios, a todos y a todas. Estamos aquí, miren, miércoles productivo, a las 5 en punto de la tarde de hoy, miércoles 17 de marzo ya. Arrancó la segunda quincena del mes de marzo ya. Vamos rumbo a la Semana Santa, cumpliendo nuestras medidas de bioseguridad. Como siempre, tapabocas, cuidados, cuidándonos y cuidando, cuidando y cuidándonos. Las dos cosas, cuidando y cuidándonos. Bueno, estamos en miércoles productivo, precisamente de la gran misión agro-venezuela. La gran misión agro-venezuela, es nuestro empeño, la gran misión agro-venezuela, es nuestra obsesión, el desarrollo integral del campo venezolano, el desarrollo de todas las potencialidades, posibilidades y capacidades del campo venezolano. El desarrollo profundo del motor agro-valimentario, del motor agro-valimentario. Y para eso tenemos aquí lo que tenemos, la gran misión agro-venezuela. Y bueno, tenemos nosotros que estar estudiando el plan de la gran misión agro-venezuela, o sea, la teoría, para ir a la práctica. Lo decía yo ayer en el acto, ministro Castro Soteldo, ministro Juan Laya, diputados invitados, primera combatiente, lo decía yo ayer, en el acto de las comunas, del Congreso Bicentenario de los Pueblos, de las comunas. No te puedes quedar solo en la teoría. Serías un teoricista, burdo-teoricista. ¿Por qué te ríes, Castro Soteldo? Castro Soteldo se ríe. No te puedes quedar solo en la práctica. Quedarías en el empirismo, en el pragmaticismo. ¿Ah? Ni lo uno, ni lo otro. Aquí lo que se impone es la praxis, teoría, doctrina, visión, estrategia y acción. Práctica creadora, práctica creadora. Y después venir de la práctica creadora, de la experiencia, y perfeccionar el plan, perfeccionar la teoría, perfeccionar la visión. Teoría práctica, práctica teoría. La praxis, dialéctica materialista. Yo soy un dialéctico materialista. Consumado, convicto y confeso. Dialéctico materialista. Y siempre estoy pendiente de revisar Castro Soteldo, Juan Laya, Blatkan White, el ministro de Agricultura y el ministro de Pesca. Revisar nuestro plan. Ya hicimos un relanzamiento de la gran misión agro-venezuela. Revisamos todos los fundamentos. Desde que el comandante Chávez lanzó la gran misión agro-venezuela. Revisamos la experiencia de cuando la gran misión era misión y se nos fue desgajando. Revisamos los errores. Escuchamos la crítica. Siempre lo digo a los ministros y a las ministras. Aprendamos a escuchar la crítica. Inclusive la crítica destructiva de los adversarios. Ahí estuvo en la Asamblea Nacional la semana pasada en las interpelaciones. El vicepresidente Alfred Nazaret, vicepresidente de Comunicación y Cultura. Se hizo acompañar del ministro Néstor Villegas de Cultura. Se hizo acompañar del ministro Alipadrón de Turismo. Me pareció muy bien. Separaron los diputados del bloque de la patria. Hicieron crítica. Les agradezco a los diputados del bloque de la patria las críticas que hicieron. Señalamientos, denuncias, alertas. Y el vicepresidente Alfred Nazaret junto a sus ministros respondió y se comprometió a resolver asuntos que quedaron pendientes ahí en la Asamblea Nacional. Y ya los está resolviendo. Es lo que yo he llamado la interpelación. Los ministros y las ministras, los dirigentes revolucionarios, todos tenemos que estar preparados para la crítica, para la interpelación del pueblo, para la interpelación política, para la interpelación en la Asamblea Nacional y para los más duros señalamientos, a veces injustos, que pueda hacer el adversario político, la oposición, las oposiciones. Debemos estar atentos a la verdad, a la realidad, tener los pies sobre la tierra, tener los pies sobre la tierra y saber qué problema hay aquí, cómo resolverlo, avanzar en la solución de los problemas. Y así nosotros, aplicando el método dialéctico materialista, de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, de la realidad, a los sueños de la utopía, concreta a la acción. Bueno, revisamos la gran misión agro-venezuela, definimos nueve vértices, nueve vértices. Atención, atención, congreso bicentenario de los pueblos, capítulo, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, acuicultores, acuicultoras, todo lo que tenga que ver con la producción. Atención, 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 tomemos nota y veamos cómo se articula el sistema de nueve vértices, cómo hace su articulación los nueve vértices de manera permanente, diaria, en la conducción científica del frente de batalla agroproductivo. Necesitamos una conducción científica de un frente de batalla vital para el futuro del país. Lo decía Alí Rodríguez, siempre me viene a la mente Alí Rodríguez, siempre me viene a la mente Alí Rodríguez. Porque Alí, mira, cuando fue secretario general de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, se fue por todos los países de Sudamérica y se fue por el mundo a pregonar su tesis del desarrollo integral del campo, de la producción de alimentos, de la soberanía y la seguridad agroalimentaria de los países del sur. Muy coherente Alí Rodríguez, muy contundente Alí Rodríguez, muy contundente en sus apreciaciones, en las tesis, las teorías que manejaba y muy coherente en la práctica. Nueve vértices de la gran misión agrovenezuela. Y yo le pido al Congreso Bicentenario de los Pueblos que tome la gran misión agrovenezuela y haga un análisis completo de los nueve vértices, cómo funciona el sistema, qué nos falta por hacer en cada vértice, cómo se pueden resolver los problemas presentes en el campo material, en el campo financiero, en el campo organizativo, en el campo científico. Aquí están los nueve vértices. El primer vértice es la tierra y los espacios productivos. Aquí hicieron un trabajo extraordinario, una matriz que cruza los nueve vértices con los objetivos históricos, estratégicos y nacionales del Plan de la Patria 2025. Miren que nosotros tenemos muy clara la teoría, tenemos muy claro el proyecto de país. Somos los únicos en Venezuela que tenemos un proyecto de país, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Plan de la Patria 2025. Miren que lo tenemos bien estudiado. Miren que tiene una gran coherencia científica, técnica, ideológica, política, una gran coherencia. Y permanentemente estamos en su revisión. Tierra y espacios productivos. Vamos a hacerlo conversadito. Tierra y espacios productivos. Hay que profundizar la regularización de la tenencia de la tierra con vocación agrícola. Tenemos el Plan Nacional de Revisión y Seguimiento sobre las tierras regularizadas por parte del Estado. Está el Plan Especial de Conuqueros y Conuqueras. Está la adjudicación de tierras para nuevos actores productivos, los CLAP, como lo estuvimos viendo en estos días. Háblame del primer vértice. Compañero, Castro Soteldo. Bien, presidente. En este vértice que es fundamental, puesto que es el inicio prácticamente de la actividad productiva, allí no solamente estamos considerando la tierra como tal, como categoría, sino también otros espacios productivos como el agua, como el sustrato gelatinoso, que con tecnología en el país hemos logrado desarrollar. Y de esa manera procurar que todo lo que es el ámbito espacial del país esté en actividad productiva. El espacio agrourbano, por ejemplo. Las platabandas de las casas, que la gente se reía cuando el presidente Chávez hablaba de los gallineros verticales. Ahora no, ni siquiera son gallineros verticales. Además de los gallineros verticales, están los apriscos, apriscos urbanos. Las especies menores que se están ya criando y se están reproduciendo en estos espacios. Esos son espacios que no están reglamentados en ninguna normativa como espacios productivos y que más bien tienen ciertas limitaciones. Así que en el marco de este vértice, bueno, hemos estado trabajando con los equipos técnicos de la Gran Misión, los equipos técnicos de los ministerios, y hemos venido haciendo aportes y revisiones permanentes. Correcto. Hay que seguir en el tema de la regularización. Legalización de las tierras, entrega de tierras productivas, con proyectos productivos. No se trata de entregar sobra a la tierra, hay que entregarlo con proyectos. Hay que entregar la tierra con los nueve vértices. Garantizarla. Todo el que se le entrega en hectáreas, 20 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, se le entrega con el paquete completo de la Gran Misión Agro Venezuela. Segundo vértice, las buenas prácticas agrícolas en el uso de la tierra. Está el plan especial de equipamiento de herramientas agrícolas de mínima o cero labranza, machetes, picos, palas, cardillas, chícoras, asperjadoras, entre otros, para campesinos, campesinas, conuqueros y conuqueros. Está el plan nacional de recuperación y mantenimiento y puesta en marcha de las maquinarias agrícolas existentes. Mantenimiento, recuperación y puesta en marcha por la empresa socialista Pedro Camejo. Garantizar desde la Gran Misión Venezuela las condiciones para el acceso a medianos y grandes productores de maquinarias en prementos agrícolas como tractores, cosechadoras, rastras, tolvas, embradoras, abonadoras, entre otras. El plan nacional de vialidad agrícola, que hay que estarlo reanimando y coordinando permanentemente. Mucho trabajo, fíjense. Tercer vértice, los insumos biológicos y sintéticos. Organizar a través de la Gran Misión Agro Venezuela la red de productores bioconsumo para atender 200.000 hectáreas de ciclo de siembra productivo. Asegurar la existencia de las medicinas y vacunas veterinarias. Desarrollar el escalamiento para la producción masiva de bioinsumos, biocontroladores, biofertilizantes, protectantes de semillas y bioestimulantes. Con la articulación perfecta entre lo público y privado. Primero, coordinar con las empresas del Estado Pequibén, Agro Sur, Agropatria y entes privados de la producción, la adquisición de los fertilizantes, abonos, agroquímicos, garantizarlo. Tercer vértice. Cuarto vértice, semillas y genética soberana. Muy importante, la reestructuración del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Linía a fin de garantizar la investigación, planificación y multiplicación de las semillas y materiales de nuevas genéticas vegetales para la producción nacional. Avanzar en el rescate de semillas autóctonas de origen campesino, indígena y afrodescendiente. A través de los productores semilleristas vinculados a la organización de la base popular, del poder popular. Un plan de recuperación y puesta en marcha de todos los laboratorios. Plantas de procesamiento, cadenas de frío y centros de acopio de semillas. La conservación y uso de recursos zootécnicos. ¿Qué me puedes hablar de este cuarto vértice? Semillas y genética soberana. Compañero. Bueno, presidente, nosotros teníamos un video por allí del encuentro que hicimos con los campesinos y campesinas en el INTI el día de ayer. Y allí hay una compañera campesina, Rosibel Zamora, quien da una explicación de literalmente todos estos vértices que usted acaba de mencionar en función del uso que ella hizo de semilla nacional de una de las siete variedades y dos híbridos que tenemos de semilla nacional, la INIA 7 en este caso, y el uso correcto de los biofertilizantes. Un biofertilizante que estamos produciendo en los laboratorios del INSAI, que de otra hora era un NPK, nitrógeno, fósforo y potasio líquido, y fue transformado a sólido, de forma tal que su eficiencia es mucho mayor. Y ella explica allí a sus compañeros campesinos cómo utilizarlo y la necesidad de las buenas prácticas agronómicas. También el rescate de la semilla guanape, que es una semilla del oriente del país, de maíz, que se da con buenos rendimientos en el oriente del país, que se venía prácticamente desapareciendo. Ya tenemos 5.000 hectáreas de esta semilla para reproducirla. El resultado de allí nos debe dar para unas 15.000, 20.000 hectáreas adicionales y así irla multiplicando. Y estamos haciendo un esfuerzo. Ya tenemos garantizada para 720.000 hectáreas de maíz, tanto blanco y amarillo, con semilla nacional. Y tenemos los biofertilizantes, y hago hincapié en esto porque estos son los fertilizantes biológicos, no los sintéticos. Tenemos los biofertilizantes para cubrir esa superficie. Bueno, fíjense ustedes cómo la gran misión Agro-Venezuela son nueve vértices que conjuntamente se convierten en un sistema productivo nacional. En la pequeña escala del productor, del conuquero, la conuquera. Aunque yo he venido proponiendo, y no lo hemos hecho todavía, que asumamos el concepto de conuco integral como el concepto venezolano. Y lo llamemos a todas las escalas. Y sea uno de los elementos integrados a la gran misión Agro-Venezuela. Bueno, desde la pequeña escala familiar, desde la pequeña escala comunitaria, a la mediana y gran escala, el conuco como concepto integral de conservación de la tierra y de cuidado y producción agrícola. Cuidado de la tierra, conservación y producción. El conuco, es un concepto de sabiduría indígena ancestral del pueblo de Venezuela. El conuco. Pero no se puede interpretar sólo el conuco, el pequeño conuquito que tiene cada quien en su casa. Vamos a presentarlo en todas las escalas del desarrollo necesario de la gran misión Agro-Venezuela. Tenemos un video, lo que decía el ministro Castro Soteldo, sobre el tema de la producción soberana de semillas. Para que ustedes vean en la práctica lo que acabamos de exponer en la teoría. ¿La quieren ver? Adelante. Nosotros estamos conscientes del bloqueo económico que estuvimos, que tenemos y que posiblemente vamos a seguir teniendo. Y el campesino tiene que buscar las formas de seguir produciendo aún a pesar de las adversidades. Seguimos produciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque vivimos de eso, porque nosotros nacimos para producir. La semilla INEA 7, excelente semilla nacional. Los biológicos con que trabajamos este año, excelente. Si un productor independiente decide sembrar con biológicos, su costo de producción va a disminuir significativamente. Si no a la mitad, un poquito menos. Yo saqué mi cuenta. Entonces quiere decir, como productor, que es rentable. Siempre y cuando sigas la metodología adecuada, siempre y cuando nosotros nos asesoremos. En el caso de Anzoate y con el INEA 7, nosotros tuvimos rendimientos por encima de los 4.000, 3.800, 4.000 y tanto. En algunas hectáreas se manifestaron 5.600 kilos por hectárea. Solo con mi insumo. Yo no apliqué una gota de uria ni una gota de abono. Para que ustedes vean, pues, pudiéramos ampliar aún más. Fíjense ustedes, este es el poder popular, Rosibel Zamora. Y combina dos vértices. El vértice 4 está hablando de la semilla y de la producción absolutamente apegado a las condiciones naturales. Como el ser humano vivió 8.000 años produciendo en condiciones naturales, absolutamente. Y Venezuela tiene suficientes hectáreas, suficiente tierra, suficientes manos para producir con ese concepto. Ahora, esto lo combina además Rosibel Zamora. Mi saludo, Rosibel, donde estés allá en el estado de Anzoate, que es en el oriente del país. Aquí, con el vértice número 5. La organización de las bases del poder popular. Comandante Chávez los llamó los agrovenezolanos. Las agrovenezolanas. Así los llamó Chávez originariamente. Los agrovenezolanos. Las agrovenezolanas. Que engloba a todo el poder popular que con sus manos en el campo, en los mares y en los ríos, produce. Produce. La organización de base del poder popular. La tarea más importante que tenemos en este momento. Es impulsar desde la gran misión agrovenezuela. La participación de las organizaciones de bases del poder popular, capítulo campo, capítulo mares, en el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Pueden ir inscribiéndose en el carné de la patria, en el sistema patria que está activado para la inscripción. ¿Verdad? Pueden ir incorporándose a las convocatorias del Congreso Bicentenario con lideresas como Rocibel Zamora. Lideresas y líderes de base. De verdad, Venezuela está creciendo tremendamente. En ese sentido los llamo en el quinto mandamiento. El quinto vértice de la gran misión agrovenezuela. Sexto vértice tiene que ver con el circuito de financiamiento del agropetro. Así lo hemos llamado. El circuito de financiamiento. Es uno de los elementos más importantes. Aquí el equipo del Estado Mayor Agrícola me ha hecho llegar a través del ministro un proyecto de ley que vamos a introducir en la nueva Asamblea Nacional. Yo quisiera que Castro Sotelo me presentara, le explicáramos en el marco del sexto mandamiento, de la sexta vértice, una reforma integral del Banco Agrícola de Venezuela para apuntar al circuito de agropetro, al circuito de financiamiento. Dímelo todo. Bueno, presidente, uno de los flancos débiles que hemos tenido en el sector agroalimentario y en casi todo el sector productivo como consecuencia de las criminales sanciones imperiales es precisamente el área de financiamiento. Y en ese sentido y en el marco del impulso que usted le ha venido dando al sistema de cripto en el país, el Banco Agrícola como herramienta financiera de nuestro sector agroalimentario se ha visto obligado a repensarse. Y hemos estado, estamos haciendo un planteamiento de convertir al Banco Agrícola en un banco público. Ese es el primer elemento que se introduce en esta reforma de ley. Banco, un banco público, ¿qué quiere decir? Que todos los actores del sector agroalimentario, campesinos, campesinas, legítimamente registrados en el RUNOPA, pescadores, pescadoras, agrourbanos, agrourbanas, pueden ser socios del Banco Agrícola. Con una participación que la vamos a evaluar los ministros del área agroproductiva para garantizarla y asegurarla a través del petro, de una porción de petro. Ese es un primer elemento. Y por supuesto también pueden entrar de socios los otros actores del sector agroalimentario. Y el Estado se reserva una porción importante en la participación. El segundo elemento novedoso que tiene es que el Banco Agrícola se convierte en una criptobanca. Es decir, puede trabajar con los dos sistemas, tanto el de dinero fía como el del dinero cripto o a través de las criptomonedas, en donde el petro será la unidad fundamental, por supuesto, para el funcionamiento de estas dos opciones. Y el tercer elemento es que se incorpora también entre las fortalezas del Banco Agrícola como banca especialísima, la posibilidad de que pueda emitir títulos, emitir valores, se convierte en una especie de casa de bolsa, las bolsas rurales, etcétera, y sistema de reaseguramiento de la cosecha. Correcto, aquí está el proyecto de ley que vamos a entregar, tremenda carpeta, mire, bien bonita la carpeta, el proyecto de ley precisamente ante el proyecto de reforma del decreto con rango, valor, fuerza de ley del Banco Agrícola de Venezuela. Aquí lo tenemos, se lo entrego a la Asamblea Nacional, que es entregárselo al pueblo, para que sea consultado, consultado con todos los movimientos campesinos, productores del país, y vamos a una reforma profunda de la ley del Banco Agrícola, para que este banco sea instrumento de financiamiento, de construcción de sistemas financieros, y podamos avanzar en la construcción del vértice número 6, el mandamiento número 6 de la gran misión agro-venezuela, aprobada la propuesta rumbo a la Asamblea Nacional. Cúmplase, váyase a la Asamblea tempranito mañana y entrega ese proyecto de ley. El séptimo mandamiento, el séptimo mandamiento o séptimo vértice del sistema integral de la gran misión agro-venezuela es la producción, el procesamiento, distribución y abastecimiento. Es el sistema completo ya, puesto a prueba en la producción, el procesamiento en la agro-industria, la distribución, el abastecimiento, y falta algo aquí, los precios. Y los precios, la formación de los precios, que es el elemento, la pata por donde cogea, por la guerra económica, el sistema económico venezolano. Es la pata por donde más cogea, por la misma guerra económica, por el asfixamiento, asfixiamiento del imperio estadounidense contra el país, contra la industria petrolera, contra los ingresos nacionales, como lo hemos explicado, como entiende la gran inmensa mayoría de los venezolanos. Se ha perdido el 99% del ingreso por culpa de un capricho, de la arrogancia del imperio norteamericano contra Venezuela, del gobierno saliente de Estados Unidos y del imperio como estructura, para hacerle daño a Venezuela. Pero, si estamos produciendo alimento, hay que crear un circuito virtuoso de distribución, abastecimiento y fijación de precio nacional, del producto nacional, hecho en tierra venezolana, por mano venezolana, con financiamiento en Bolívar. Es un tema vital de la economía, de este tiempo y de los tiempos que están por venir, de los meses y años por venir, es uno de los problemas principales, Castro Soteldo, a resolver en la economía productiva venezolana. Así que el vértice número 7 es un vértice vital, tiene que ver con toda la cadena de producción, de producción, procesamiento, distribución, abastecimiento y fijación de precios, acceso a precios justos, equitativos, donde el Estado juega un papel fundamental para su regulación. Ha habido una guerra tremenda. Yo lo decía ayer, en medio de esta guerra hay frentes donde podemos avanzar mucho y rápido. El frente de la educación pública, de la vivienda pública. Mañana vamos a llegar a la vivienda a 3 millones 500 mil, ¿no, Marquez? 3 millones 500 mil. Ahí no hemos dejado de avanzar en el frente de la salud pública, etc. Hay otros frentes donde hemos estado resistiendo duramente, frente económico, duramente. Hay otros frentes donde hemos retrocedido y ha sido vulnerado el Estado de Derecho, el Estado de Justicia, el Estado socialista. Ha sido vulnerado, tiroteado. Uno de los frentes más tiroteados ha sido el frente de la fijación de los precios. Porque con los precios es que la gente puede acceder a un producto, a un servicio. Así que este vértice, número 7, es vital en esa dirección. Y yo aspiro que el Gabinete Económico, Vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, Vicepresidenta de Finanzas, y, perdón, Ministra de Finanzas y Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez, a ustedes dos me refiero, Ministra de Comercio, Ministro de Agricultura, Ministro de Pesca, todo el Gabinete Económico esté encima trabajando todo este vértice 7 y buscando, buscando el punto donde hagamos la contraofensiva en el sistema de precios internos de la economía nacional, verdaderamente nacional. en medio de un modelo de guerra económica y de resistencia tremenda, pues, que el pueblo venezolano ha asumido. Bueno, el octavo mandamiento, el octavo mandamiento o vértice es el de investigación, la ciencia, el desarrollo y la innovación. ahí de verdad hemos visto milagros de cómo las universidades nacionales, públicas, de cómo los centros de investigación, de cómo los científicos venezolanos, las científicas, se han abocado a la búsqueda de soluciones en el campo. Necesitamos profundizar a nivel territorial el avance de las 11 líneas de investigación diseñadas en la unidad técnica de investigación, capacitación y extensión, mejor conocido por sus siglas como UTISECS. Necesitamos desarrollar la investigación y aplicabilidad de los conocimientos científicos existentes en la evaluación de los recursos hidrobiológicos, procesos productivos en la actividad pesquera, acuícola y con ETSA. Necesitamos implementar y ejecutar los planes de investigación técnica de sanidad animal y vegetal, problemas epidemiológicos, manejo integrado de plagas en la actividad agrícola, vegetal, forestal, pecuaria, pesca y acuicultura. Además, fortalecer la investigación, desarrollo e innovación del sector agropecuario en los ámbitos de la genética vegetal y animal, etcétera, producción de forraje, el plan F, cómo marcha el plan F, mosca, pues, mosca y vista, qué dicen, pendiente y vista, ¿no? Toda la genética, hoy me trajeron de regalo el diputado del bloque de la patria, Ricardo Sánchez, está invitado especialmente a este acto, el diputado Ricardo Sánchez, invitado especial para esta jornada de trabajo de la gran misión agrovenezuela y me trajo un animalito que anda por ahí, ¿dónde está el animalito, vale? Me trajo un animalito, vamos a decirle cuál es el regalo que me has traído para que ustedes vean cómo avanza en este octavo mandamiento todo lo que tiene que ver con la genética animal en Venezuela, la genética, estamos trabajando, cuidado de la genética, ¿ah? Un elemento fundamental y aquí también hablábamos la producción de forraje para el alimento alternativo animal, ahí están las imágenes cuando yo venía llegando a esta jornada de trabajo, ahí está Aquiles, ahí está Aquiles, mire, me trajeron Aquiles, a Aquiles, miren, nos lo llevamos Silvio y yo para la casa, Aquiles, un cabrito, ¿qué me dice Ricardo? Gracias por este regalo, ¿vale? ¿Cuál es la idea de este regalo? ¿Qué me dice Ricardo Sánchez que además de diputado, líder juvenil, líder político de la juventud venezolana, además es criador de animales, quiere decir es productor, Ricardo, saludos, bienvenido. Saludos, presidente, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, en efecto, presidente, en el marco de los diálogos que usted ha convocado con la sociedad venezolana, con los sectores productivos, hemos ido al reencuentro con sectores productivos como por ejemplo la Cámara Venezolana de la Industria de Vino y Caprina, el día de ayer junto al comandante Castro Sotelo y la gobernadora y la hicimos ante ella, se va a dar anuncio lo que pueda significar la expoferia Monagas 2021 y desde la Cámara Venezolana de la Industria de Vino Caprina, presidente, nos pidieron que le hiciéramos llegar a estos obsequios, este animal es este padrote que se llama Mirabella Victoria Aquiles, como el Aquiles del Llano, es nada más y nada menos presidente que hijo de un animal que se llama un padrote que se llama Sugar Moon Victory, es el padrote número uno del mundo presidente de la raza Nigerian Dwarf, esta raza... O sea que Aquiles es hijo del padrote número uno del mundo. Es así presidente y además viene un animal que ojalá no se hayan molestado algunos pero viene de la asociación de cabras lecheras americanas, es decir, es importante, los granjeros americanos no están peleados con Venezuela, los granjeros norteamericanos creen y reconocen el esfuerzo que ha hecho nuestro país para vencer las sanciones a partir de sus experiencias productivas y este animal que es Mirabella Aquiles es expresión de lo que se puede hacer con este tipo de raza, una raza presidente que es muy eficiente, un animalito que se puede consumir 200 gramos de alimento concentrado y puede producir entre uno y dos litros de leche, pero además tiene tres elementos, elementos formativos, incorporar la niñez y la juventud hacia el campo, no es lo mismo hacerlo con un toro de 500 kilos que un animal de estas características para los niños, para los adolescentes, para la juventud. Tiene un elemento espiritual, presidente, que es para las personas que tienen alguna discapacidad a través de la caprinoterapia, es una experiencia hermosísima y además está comprobada la fase de recuperación y cómo ha impactado los cabritos de esta característica, de esta raza, en la recuperación de los pacientes. Y tiene un elemento productivo, es una raza que puede impactar, presidente, en programas sociales como por ejemplo pudiesen ser, y nos han hecho llegar los productores, por ejemplo, el vaso de leche de cabra escolar, porque tiene más proteína, es mucho más saludable, no tiene la alfa-caseína, no genera las personas que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo. Y además, por ejemplo, la conserva de leche de cabra escolar, es decir, una experiencia productiva que acompaña el llamado que usted ha hecho. Y un mensaje que nos hicieron llegar los productores, presidente, es que por ejemplo, la Asociación de Cabras Lecheras Americanas, la doctora L. Snyder, que es la presidenta del National Show de Aga, como ellos le llaman, está dispuesta a venir a Venezuela, presidente, porque reconoce el esfuerzo que se ha hecho. El señor Scott Bice, que es el presidente de Redwood Hills, que es una granja famosísima internacional en los Estados Unidos, también quiere venir a Venezuela, porque reconoce el envío y el empuje que tiene hoy la ganadería Caprina y Ovina en nuestro país. Excelente. Buenas noticias. Y llegó Aquiles, llegó Aquiles, ¿vale? Y con Aquiles vamos entonces a impulsar todas estas ideas que trae con su empuje el diputado Ricardo Sánchez. Porque este regalo tiene un símbolo, es un símbolo. Iniciar precisamente con todo este proyecto ir a las escuelas, a los liceos, a las comunidades agrourbanas, ¿verdad? Cuántas cosas. Pero además, Ricardo, te voy a decir, tú que eres diputado, aquí tenemos un proyecto de ley, quiero que lo presente el ministro. Precisamente, agarre el micrófono. Bueno, presidente, ayer en la reunión que sostuvimos con todas las asociaciones de productores de cabras y ovejas del país, me hicieron entrega de este anteproyecto de ley para el desarrollo y fomento de la ganadería ovina y caprina, que es hablar de la ganadería de los pequeños rumiantes, que entre otras cosas contempla parte de lo que el diputado Ricardo Sánchez expresaba, ¿no? Y por otro lado, en el marco de la declaración de las especies menores como rubro de guerra y la coherencia en la política pública, que es lo que ha permitido que el incremento de bovinos y caprinos en el país esté por encima de un 110% en comparación con cinco o seis años atrás. Y por otra parte, Venezuela no tiene el más grande rebaño del continente, pero sí, ya en este momento, tiene la mejor genética en caprino y ovino del continente. Así que, este anteproyecto, presidente, presentado por los productores para que sea debatido en la Asamblea Nacional y fortalecer e incentivar mucho más este rubro. Ha aprobado pues el proyecto para ser presentado el anteproyecto de ley para el desarrollo y el fomento de la ganadería ovina y caprina. Ya Venezuela tiene en genética un puesto ganado a nivel de América Latina y el Caribe. Así hemos dedicado tiempo, años de trabajo para fortalecer la genética en uno de los elementos claves de el octavo mandamiento, el octavo vértice, como lo queramos conocer, mandamiento porque nos manda. Vértice, bueno, porque cruza una de las partes fundamentales de la gran misión agrovenezuela. Así que, vamos a presentar mañana mismo que estos proyectos de ley entren en la Asamblea Nacional aprobado, segundo proyecto de ley para el desarrollo y fomento de la ganadería ovina y caprina. Muy bien, Ricardo, te felicito, gracias. Igualmente, ya la novena vértice que hay que estar estudiando permanentemente, la novena vértice es la vértice o el mandamiento de defensa, seguridad y paz integral, que es el plan de la seguridad del campo, establecer los cuadrantes de paz, cuadrantes rurales de paz del campo venezolano, tan pedidos por los productores del campo. Hay que avanzar aún más con la almiranta en jefe, Carmen Teresa Meléndez Riva, atención, ministra del Poder Popular para Interior y Justicia, atención, comandante estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos y Chazo, atención, la unión cívico militar policial perfecta en los cuadrantes de paz rurales, atención, hay que hacer más, hay que hacer mucho más, tener toda la política de comunicación, de movilización en tiempo real, de reacción y garantizar la defensa, la seguridad y la paz integral de todo el territorio nacional. Gran misión, Agro Venezuela, para poner a Venezuela a producir, a crecer. Bueno, vámonos al primer pase, muy importante, teoría práctica, proyecto, acción, proyecto, construcción. Vámonos directo al Estado Monaga, allá en el asentamiento campesino La Doncella, municipio de Anzuategui, parroquia Cogedes, Estado Cogedes, para el lanzamiento del plan de cosecha Ciclo Norte Verano, 2021, en la cosecha del frijol chino, allá está la gobernadora, Margot Godoy, con un conjunto de productores, productoras, adelante, Cogedes. Saludos, Presidente, gracias por este nuevo contacto, que nos permite compartir la buena nueva, y difundir, los logros del heroico pueblo de Cogedes. En esta oportunidad, para dar cuenta de los avances del vértice número 7, de la gran misión Agro Venezuela, producción, transformación, distribución, abastecimiento, incorporándole, el tema precio, como usted nos indicó, y estábamos aquí atentos, escuchando, sus sabias orientaciones. Iniciamos el plan de cosecha del ciclo norte verano, con un rubro, el frijol chino, 50 hectáreas acá, en el asentamiento campesino La Doncella, 50, de 500 hectáreas, de 3.500 hectáreas, que en medio del bloqueo, fueron financiadas, acompañadas, y que hoy, están ya en cosecha, para traducirse, en 11.000 hectáreas, presidente, 11.000 toneladas, que es igual a 11 millones de kilos, se dice fácil, pero no ha sido fácil, ha sido un pueblo que ha asumido su convocatoria, 3.500 hectáreas, 11 toneladas, 11 millones de kilos, para llevarlos a los comités locales de abastecimiento y producción, y satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. Aquí nos encontramos, como usted lo decía, con el comandante de la SOI, General Reyes Aguado, quien es corresponsable de ese vértice número 9, garante, es una fuerza armada activa, e incorporada a todas las batallas. También nuestra alcaldesa del municipio, una de las 836 productoras incorporadas a este ciclo, Daniela Plasencia, y nuestra autoridad única, Ministerio de Agricultura y Agrocoge, desde la mano, para llevar adelante la producción de nuestro Estado. Así que le doy la palabra a nuestro hermano Carlos Linares. Adelante. Saludo, Presidente, desde aquí, desde la cuna de los agricultores de nuestro Estado invicto y productivo, el municipio Anzuategui, el sector La Doncella. Efectivamente, suscribir lo que dice nuestra hermana gobernadora, más de 3.500 hectáreas, bajo la política de nuestro Ministerio de Agricultura, productores privados, productores medianos, con uqueros, pequeños. Aquí estamos, 50 hectáreas, financiada por Agrocoge de 500, un 20% que vino a cumplir Agrocoge de en este ciclo norte-verano, acompañado de los productores, las empresas privadas y todos los aliados. Pero quisiera aportar un elemento muy importante, Presidente, usted hablaba sobre la praxi. Aquí nos encontramos, a mi mano izquierda, vemos cómo este rubro de frijol chino lo vemos con un color marrón y a nuestra mano derecha vemos que el frijol tiene un color verde. Bueno, la teoría de cómo buscamos que rápidamente en un ciclo corto nuestro rubro pueda ser cosechado y cómo podemos aguantar el otro ciclo. Bueno, efectivamente, aplicamos unos productos secantes para adelantar el corte. Entonces, no nos quedamos nada más con la teoría, nos vamos también con la práctica, como usted nos lo ha pedido, con un conjunto de ingenieros, productores, técnicos que están dedicados netamente a darle continuidad a la misión agro-venezuela entre nuestros nueve vértices. Le devuelvo el paso a nuestra hermana gobernadora. Así es, presidente, usted ha dicho que entre cuarentena y producción no hay contradicción y ha sido una fórmula convocante. Hemos convocado y hemos recibido la propuesta de diversos sectores. Hoy quiero compartir, sé que a usted le va a parecer extraordinario como nos ha parecido a nosotros el testimonio de una productora, Daniela. Daniela es egresada de la UNEFA, de la primera promoción de ingenieros agrónomos incorporados aquí y podemos decir que ella es hija de la gran misión agro-venezuela porque ella nos decía que recibió el primer crédito de la mano de esta hermosa misión. Para darle el testimonio, bueno, vamos a escucharla. Adelante. Saludos, presidente, y saludos a los ministros, a todos los televidentes que hoy nos sintonizan. Bueno, un saludo en especial a la gobernadora y a los que estamos presentes. Nos encontramos en nuestra unidad de producción de trayectoria familiar porque conjuntamente con mi papá estoy trabajando desde hace muchos años acá y es muestra de que la juventud tiene mucho por venir. Entonces, estamos garantizando aparte varios kilos de frijol del ciclo norte verano del 2020-2021. Y bueno, presidente, tanto es así que me encanta el campo, que me formé profesionalmente y bueno, aquí seguimos con las botas puestas. Le agradezco ante mano a la empresa Agrocogeves y bueno, por todos los insumos que me han suministrado, llevo dos cosechas con ellos y de verdad estoy sumamente agradecida. Un pase. Gobernadora. Así es, presidente. Es una imagen que nos convoca. Es una imagen que hace que le demos el compromiso, la juventud y la mujer incorporada al campo dando ejemplos de que somos, de que juntos podemos hacer maravillas y de que estamos en el mejor país del mundo. Presidente, aquí, bueno, seguimos trabajando campo adentro donde además se da el ejercicio del aprender haciendo la investigación. Aquí ha habido un enriquecimiento constante con los productores, productoras, los maestros campos, los maestros pueblos. Así que desde esta hermosa imagen que invitamos a que todo el mundo lo vea, esta es la verdad de Venezuela, presidente, juntos, con su apoyo, el ministro Wilmar Castro, el sector público, privado, pequeños, medianos, la familia, hemos asumido que produciendo venceremos. Adelante, presidente, si tiene algún comentario o alguna pregunta, le damos el pase. Vemos la juventud, vemos a la juventud, Daniela, con un mensaje muy claro, su compromiso con la producción, con el campo, enamorada del campo, se formó profesionalmente para eso y tiene las botas puestas, como dice ella, Carlos, con las botas puestas, los productores, los trabajadores, las trabajadoras, la unión cívico-militar, que debe ser perfecta, la gobernadora joven, por aquí me contestó en tiempo real, la almirante en jefe, la ministra de Interior, Justicia y Paz, me dice, comandante en jefe, pronto vamos a lanzar los cuadrantes de paz rurales, pronto, ya, yo digo pronto, Jorge Marquez, la próxima semana, vamos al lanzamiento le pongo correcto, excelente, proceder en tiempo real, tiempo real, está la ministra Carmen Teresa Meléndez Rivas, viendo el acto, tomando notas, dando órdenes, moviendo todo lo que hay que mover para garantizar la seguridad del campo, la seguridad de los cuadrantes de paz rurales, los felicito, vale, me siento muy identificado con ustedes, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con su trabajo, el futuro de Venezuela tiene que ser la tierra, tierra productiva, tierra y hombres libres, dijo Ezequiel Zamora, tierra y hombres, mujeres y pueblos libres, decimos hoy, con Zamora, hombres, mujeres y pueblos libres, tierras libres, y productiva, muy productiva, tenemos que ir, miren, los cuadrantes de paz, hablamos para la seguridad física, bueno, la tierra productiva, los cuadrantes de la tierra productiva, con la gran misión agro Venezuela, de verdad, tengo que decirle, nunca antes, jamás, en 500 años, nuestro país, tuvo un plan, tan completo, tan pertinente, tan auspicioso, para el desarrollo agrícola, como la gran misión agro Venezuela, jamás, se tuvo un plan, jamás, se tuvo una acción, de protección, de apoyo, de acompañamiento, al productor, jamás, ni nunca, la reforma agraria, de Rómulo Betancur, fue un fracaso, fue, una estafa, a los productores del campo, el otro día, escuché a un, diputado, de acción democrática, en la asamblea nacional, reivindicando, la reforma agraria, de Rómulo Betancur, se me revolvió el estómago, porque fue, una estafa, un fracaso, un saqueo, del campesino, y la campesina, ahora es que hay garantías, ahora es que hay tierra, ahora es que hay apoyo, de verdad, al productor, a la productora, y sobre todo, invito a la juventud, invito a la juventud, a enamorarse, del campo, a hacer como Daniela, enamorarse del campo, enamorarse de la producción, a comprometerse, con la tierra, y el futuro de Venezuela, muchas gracias, en ese cielo, que se ve, nublado, Margot, tenemos el fenómeno, de la niña, ¿cómo ha estado el tiempo, por allá, en las puertas del llano, tenemos un fenómeno, la niña, tenemos ya 10 días, continuos, de nubes y lluvias, ¿qué me dices, Margot, ¿cómo ha estado el tiempo, por allá? Sí, presidente, ha estado, parcialmente lluvioso, pero aquí estamos, trabajando, preparándonos, con los organismos, de seguridad, protección civil, porque como usted lo dice, son muchos frentes, y como siempre decimos, el pueblo no está solo, nos hemos venido, perfeccionando, intercalando, e interconectándonos, con los niveles, de gobierno popular, que se han formado, y se han incorporado, también, en la acción de prevención, pero aquí estamos, presidente, cosechando, y preparados, para el otro ciclo, indetenible, hemos entendido, que necesitamos, la soberanía, el comandante Chávez, nos dio herramientas, para lograr la seguridad, y junto a usted, comandante de victorias, nosotros, y nosotras, vamos a lograr, la soberanía, agroalimentaria, para el bien, de toda Venezuela, adelante. Bien, cúmplase, nuestros aplausos, desde aquí, para ustedes, juventud, que ama la patria, juventud, que trabaja, que produce, que estudia, que se forja, gracias, cogeres, y de la puerta del llano, nos vamos al corazón, de Venezuela, guarico, 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 hermoso guarico, productivo guarico, allá en Calabozo, está en la zona industrial, el gobernador, José Manuel Vázquez, acompañado, de Francisco Graterol, alcalde, del municipio, Francisco de Miranda, porque vamos a proceder, a la inauguración, de la planta, procesadora de lácteos, del consorcio, Cogoyal, para que ustedes, vean la producción, de una planta, totalmente nuevecita, leche completa, pasteurizada, leche descremada, suero cremoso, queso blanco duro, quesos, mozarella, bococchini, telita, guayanés, palmita, crema de leche, mantequilla amarilla, arequipe, yogur, chicha, bebida chocolatada, etcétera, etcétera, adelante, compañero gobernador, desde el guarico. Gracias presidente, le saludamos desde el municipio, Francisco de Miranda, aquí en Calabozo, hoy en esta jornada productiva, como usted acaba de decir, producir es vencer, presidente, hemos venido hoy, a inaugurar, esta planta, procesadora de leche, es una de las plantas, de mayor capacidad, en nuestro estado, en una alianza, del sector privado, de verdad agradecerle, a todos los inversionistas, del sector privado, porque a pesar de todas las complejidades, siguen creyendo, en nuestro país, hoy presidente, en conjunto, con todo el equipo productivo, aquí está nuestro alcalde, Francisco Graterol, el empresario, Luis López, que al cual, hemos venido trabajando, en alianza, y vamos con su anuencia, a inaugurar, esta planta, procesadora de leche, que tiene una capacidad, de 69 mil litros, de leche diario, hemos iniciado, hoy con 40 mil litros, día, y al cual, bueno, vamos a inaugurar, la presidente, con su permiso, yo quiero que me acompañe, Luis López, el alcalde, y todo, inaugurada, esta planta, procesadora, de leche, acá, en Calabozo, es una planta, que tiene, tres líneas de producción, presidente, esta línea, que vemos, presidente, es la que procesa, toda la leche, que viene, de nuestros campos, hasta tener, el producto, final, luego, una línea, que es de jugos, y otra línea, que ya vamos a verla, que es el subproducto, pero yo quiero que, el hermano, Luis López, presidente, del grupo, Cogoyal, nos explique, nos dé su comentario, cómo ha sido, todo el proceso, instalación, de esta planta, procesadora de leche, asumiendo, el compromiso, productivo, por Huarico, y por Venezuela, Luis. Gracias, presidente, Nicolás Maduro, una vez más, fortaleciendo, el sistema agroproductivo, agrícola y pecuario, en el estado, Huarico, municipio Miranda. Presidente, aquí contamos, ahorita, de sacar adelante, la producción, del sector primario, como lo es el caso, de los productores, que vienen, desde el campo, traen su producción, desde el pequeño, mediano, y grande, productor de leche, como lo dio el gobernador, tenemos aquí, tres líneas de producción, línea, de leche completa, línea, de leche, pasteurizada, descremada, tenemos la línea, de jugos, presidente, cuente con los empresarios, cuente con nosotros, gobernador, y presidente, aquí estamos, firme, gracias presidente. Gracias Luis, presidente, esta es otra línea, línea de producción, que tiene esta planta, como explicaba, el hermano López, y está concebida, para la producción, de los subproductos, es decir, estas dos líneas, al cual podemos aquí, con la leche, producir, queso mozarella, queso, arequipe, suero, crema de leche, yogur, chicha, todo esto, con el procesamiento, de estas leches. Presidente, vamos a dirigirnos, al centro, de los productos, finales, que sin duda alguna, es algo importante, porque también quiero decirle, esta planta, tiene 39 empleos directos, 117 empleos, indirectos, que los trabajadores, y trabajadoras, en especial las mujeres, han venido asumiendo, el compromiso, de producción, por nuestro estado, y por nuestro país. Asimismo, presidente, bueno decirle, agradecerle a todos los productores, y productoras, a los empresarios, agradecerle a usted, por la confianza, por el trabajo, arduo, de seguir nosotros, profundizando, la producción nacional. A pesar de las complejidades, a pesar del bloqueo, una vez más, presidente, le estamos pasando por encima, al bloqueo, con fuerza, con potencia, como la inauguración, de esta planta, procesadora de leche. Gracias, presidente, producir es vencer, y estamos venciendo. Adelante. Producir es vencer, salirle al frente al bloqueo, salirle al frente, a la agresión económica, del imperialismo norteamericano, con la unión nacional, la unión de todos los productores, y de todas las productoras, de Venezuela, la unión de todos los motores económicos, para ir, mira, paso a paso, progresivamente, de manera perseverante, con mucho trabajo, articulando la producción, expandiendo la producción, mejorando el país. Si podemos mejorar el país, ¿cómo lo mejoramos? Articulando, trabajando, con la gran misión agrovenezuela, con las grandes misiones, los grandes motores productivos, Venezuela, 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 si se puede, Venezuela, la gran misión agrovenezuela, si se puede, si se puede, somos más, si se puede, somos más, si se puede, somos más que las dificultades, somos más, que la agresión, que las trampas, que las mentiras, y estamos comprometidos, fíjense, está llegando, de, el estado Sucre, de la península de Araya, el, ministro, para la pesca y la acuicultura, compañero, Juan Laya, de los Laya de la Guaira, y, trae buenas noticias, yo, yo, autoricé, el inicio, de la zafra, de la sardina, y arrancó el lunes, ayer, martes, la andaba, en la península de Araya, y me mandó, un video, bien bueno, que están viendo ustedes, ahorita, cuando estaba, plena zafra, y hoy, le dije, vente para miércoles productivo, para que estén, a mi lado, Laya, joven ministro, joven líder revolucionario, y, nos trae buenas noticias, Laya, dale todas las noticias, al pueblo de Venezuela, a toda la gente que nos ve, por televisión, nos escucha por la radio, a la gente que nos ve, y nos escucha por las redes sociales, dale Laya, como ha estado, como arrancó la zafra de la sardina, como va el plan productivo, de la proteína, que nos viene del pescado, en el país, adelante. Si es, gracias, presidente, primero, saludar, a todo el pueblo, pescador, pescador, acuicultor, y acuicultora, y en especial, a todas nuestras asociaciones, sardineras, del país, ubicada, en el estado Sucre, y en el estado, no es Tarta, presidente, ayer, estuvimos, y vemos en las imágenes, con nuestro gobernador, líder del oriente, Edwin Rojas, que compartimos, con nuestro consejo de pescador, de Guayacán, allá, el líder de la pesca de Guayacán, el compañero Luis José, y vemos, junto, a todos nuestros pescadores, el esfuerzo que hace día a día, para salir a faenar, presidente. Podemos decirle, que salimos cerca, de las cinco y media de la mañana, ya, ahí, eran cerca, de las seis y media, siete, cuando, hicimos ese primer lance, de calado de sardina, y pudimos obtener, una gran cantidad, ahí, tenemos, más de cinco toneladas, capturadas, con nuestros equipos de pesca, y, estamos bastante felices, presidente, porque usted orientó, a que iniciáramos la captura, de la especie, que más producimos, en el país, la sardina, para nosotros, representa, mucho más, de, el, 50%, de la producción, de todo el país, nosotros, desde aquí, presidente, queremos agradecer, también, a todo el esfuerzo, que hace nuestro equipo, porque también, vamos a reconocer, que tenemos, muchas pescas, en el país, el atún, que también, sucre, es uno de los líderes, importantes, del atún, también, el tema del camarón, presidente, estamos fortaleciendo, el camarón, este año, debemos producir, más de 30 millones de kilos, de camarón, también, tenemos una meta, para llegar, a, más de 208 mil toneladas, entre todas las especies, de pescado, bien sea, sardina, bien sea, atún, bien sea, camarón, bien sea, tajalí, y, por supuesto, el cangrejo azul, que muy poco, en este país, lo consumimos, pero sí, es apeticible, para el elemento, de la exportación, nosotros, estamos garantizando, presidente, la distribución, mensual, para, el ministerio, de alimentación, a través de, nuestro, general, el compañero, ministro Tellería, y nuestro compañero, que dirige, Cuspal, el compañero Luis Soteldo, estamos garantizando, más de, cuatro millones de kilos, de la proteína pesquera, no solamente, la sardina, sino, ahí vamos a incluir, otro tipo de especies, como, lo es, esta presentación, presidente, que, aquí se lo hacemos, para todo el país, aquí estamos presentando, de, en estos paquetes, fileteado, el pescado, de río, nosotros, este año, estamos fortaleciendo, la pesca fluvial, esta especie, es bagre, rayado, de apure, que estamos nosotros, trayéndolo, fileteándolo, y presentándoselo, también, al país, y, haciendo, una orientación, también, que usted no daba, estamos haciendo, las jornadas, de los clas, obreros, estamos, yendo, a nuestros ministerios, para, también, poder vender, la mejor proteína, que tenemos, en el país, que nosotros, consideramos, que es la proteína, del mar, y la proteína, ahora, del río, que la estamos incluyendo, para nuestros equipos, presidente, nosotros, tenemos, un equipo, fortalecido, en, el oriente del país, y en todo el país, para nosotros, potenciar, y desde aquí, presidente, como, los, estamos haciendo, cumpliendo, lo que, decía, el congreso, bicentenario, de los pueblos, nuestros pescadores, y pescadoras, presidente, aquí, tenemos, el certificado, de pesca artesanal, que se lo estamos, obsequiando, a todo, nuestro, de nuestros, equipos, presidente, se lo estamos, obsequiando, como, un pescador, más, de todo el trabajo, que viene haciendo, nosotros, queremos agradecer, en nombre, de todos nuestros pescadores, y acuicultores, presidente, agradecemos, todo el apoyo, que nos ha prestado, y nos comprometemos, junto a nuestros equipos, a seguir produciendo, por el país. Bueno, cúmplase, aquí recibo, mi certificado, de pescador, y aquí tengo, mi primera sardina, pues, capturada, la sardina, la sardina, la sardina, vale oro, compadre, y con la ley, del comandante, Chávez, prohibiendo, la pesca de arrastre, se recuperó, todo el fondo marino, todo el mar marino, venezolano, y ahora, bueno, lo que hay, es tremendo cardumen, de sardina, y arrancado, mi saludo, a los sardineros, de todo el país, de verdad, estamos, articulando, articulando, lo importante, es articular, un esfuerzo, el trabajo, el gobierno, el pueblo, los pescadores, las pescadoras, articulando, resultados, como estaba explicando, el joven, ministro de pesca, y acuicultura, ingeniero Juan Laya, estaba explicando, y fíjate, tienen la energía, y la fuerza, para estar en el mar, en la faena, me comprometí, ir a una faena, con los pescadores, de la guaira, tengo que cumplir, marque, mi amarras, esa faena de pesca, con los pescadores, de la guaira, quiero ir ahora, en esta jornada, para meter, empuje, impulso, para aprender, en la práctica, cuánto se aprende, del hombre que trabaja, de la mujer trabajadora, de la gente que se esfuerza, la gente que sostiene el país, cuánto se aprende, allí, del obrero, de la obrera, del Cristo obrero, convertido en pescador, ahí están pues, los apóstoles de Cristo, ahí están, esos son los apóstoles, y las apóstolas, de Cristo redentor, multiplicando, los peces, multiplicando, el esfuerzo, y pescado, y pescado, y pescado, toma pues, la ya, gracias, multiplicando panes, y pescado, compadre, bueno, vámonos, directo, al estado, Anzuategui, allá está, Jesús Marcano, Tabata, presidente, del corpo, Anzuategui, precisamente, en Clarines, hay hermosa población, del estado, Anzuategui, cultivando patria, en Clarines, en la apertura, de la segunda, feria agropecuaria, de Anzuategui, 2021, Venezuela trabaja, Venezuela tiene derecho, al triunfo, a la vida, a la recuperación, y a la prosperidad, adelante, Anzuategui. Hoy nos encontramos, en la zona oeste, del estado Anzuategui, específicamente, en Clarines, para anunciar, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, la apertura, de la segunda, feria agropecuaria, pero es importante, anunciar, gracias, a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, nuestro ministro, comandante, Castro Sotel, y nuestro protector, Lido C. Marcano, que la cartera crediticia, de Anzuategui, es para el estado, Anzuategui, donde debemos anunciar, que estaremos atendiendo, 175 mil hectáreas, es decir, el año 2020, tuvimos una aprobación, de 12 mil hectáreas, en materia de cereales, para el año 2021, contamos, con 175 mil hectáreas, de las cuales, 115 mil, serán para el área, de los cereales, y 65 mil, para el área de las leguminosas, y desde aquí, desde la feria, la segunda feria agropecuaria, desde Clarines, estamos acompañados, con nuestra protectora, de la zona este, nuestro alcalde de Barcelona, nuestro alcalde, del municipio, MacGregor, y, por supuesto, desde Corpo Anzuategui, con la direccionalidad, nuestro protector, Luis José Marcano, seguimos avanzando, próximamente, tendremos, la tercera feria agropecuaria, desde la zona centro, en la ciudad de Anaco, para seguir impulsando, este tipo de iniciativas, en tiempos de dificultades, nosotros estamos generando, esperanza para nuestro pueblo, esperanza y seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, muchísimas gracias, ciudadano presidente, muchísimas gracias, ciudadano ministro, Castro Soteldo, muchísimas gracias, ciudadano protector. Muchísimas gracias, Anzuategui, y de Anzuategui, nos vamos a portuguesa, estábamos hablando, de portuguesa, con Castro Soteldo, allá en el sector, La Colonia, parroquia San Isidro, Labrador, quita el agua, y pone el sol, en el municipio Turén, bello municipio Turén, yo si conozco portugués, en el año 2004, el comandante Chávez, me mandó como jefe, del comando, Maizanta, allá, con el referéndum revocatorio, ¿se acuerdan? 2004, y recorrí portuguesa, cuatro veces, todos los municipios, portuguesa, portuguesa, allá en Turén, bellísimo, había, la gente andaba siempre en moto, y en bicicleta, en Turén, eso era un cardumen de bicicleta, cardumen de moto, impresionante, mi saludo a la gente de Turén, vamos a darle el pase al gobernador Rafael Lacalle, para el inicio de la cosecha de frijol, en la agropecuaria Villa Brusual, adelante. Saludos, presidente, acá nos encontramos, en el municipio Turén, del estado portuguesa, granero, de Venezuela, aquí comenzando, el plan, de cosecha, acá en nuestro estado portuguesa, de frijol, chino, en compañía, de nuestro hermano alcalde, Onofrio Cavallo, en compañía, de Rubén Cortés, presidente, de Pedro Camejo, en compañía, de nuestro general, de división González Viña, comandante, la soy número 33, y en compañía, del gerente de producción, Manuel Torrense, de la agropecuaria Villa Brusual, en el día de hoy, estamos iniciando, lo que tiene que ver, con la cosecha de frijol, es importante señalar, que acá en el municipio Turén, se están sembrando, más de 70 mil hectáreas, o se van a cosechar, más de 70 mil hectáreas, en el eje cerealero, que tiene que ver, con los municipios Píritu, Turén, Santa Rosalía, se han sembrado, más de 150 mil hectáreas, y en el estado portuguesa, más de 180 mil hectáreas, yo quiero agradecer, principalmente, a los productores, a nuestro pueblo de portuguesa, a nuestros campesinos, a nuestras asociaciones, de productores, que hoy en día, ha sido posible, que sembremos, esta importante cantidad de hectáreas, para poder producir alimentos, para nuestro pueblo, frijol, frijol chino, de primera, de calidad, como este, que podemos ver aquí, que va a ser cosechado, va a ser cosechado, por, nuestros equipos, de Pedro Camejo, con maquinarias, también, del apoyo del estado, que, definitivamente, va a seguir contribuyendo, con el desarrollo, de nuestra patria, pero, vamos a dejar, que nuestro amigo, Rubén Cortés, presidente Pedro Camejo, también nos haga sus comentarios, los saludo, mi comandante en jefe, pueblo de Venezuela, desde Granero, venimos a darle parte, al país, a la revolución bolivariana, más de 180 mil hectáreas, que arranca el ciclo, en días pasados, usted irá a ver, instrucciones, de todo lo que tiene que ser, el campo, la productividad, bueno, desde aquí, el salud, la combatividad, que usted lleva al frente, a la revolución bolivariana, pero también, su pueblo, que cada día, sigue apostando, y sigue contribuyendo, y sigue sembrando la tierra, como podemos ver aquí, desde Turén. Bueno, mire, presidente, para finalizar ya, este importante pase, desde acá, de Portuguesa, es importante señalar, que, tenemos unos productores, que trabajan todos los días, la tierra, y que, de manera directa, conjuntamente con el apoyo del estado, han logrado, poder sembrar, esta importante cantidad de hectáreas, pero además, esto nos garantiza, la soberanía alimentaria, quiere decir, además, presidente, que la ley anti bloqueo, está cumpliendo, con su cometido, logrando, que conjuntamente, el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, el pueblo, los productores, de manera conjunta, podamos darle, respuesta, y garantizar, la sustentabilidad, acá, en el campo venezolano, así que, nos sentimos bien contentos, con este arranque de cosecha, y agradecerle, como siempre, todo su apoyo, al pueblo de portuguesa, y de Venezuela, adelante, presidente, Dios me lo bendiga, y Dios me lo cubra, con su manto, al pueblo, y a usted también, adelante, presidente, amén, amén, que Dios cubra, con su manto sagrado, a todo el pueblo, de Venezuela, y a ustedes, los productores, a buenas imágenes, motivadoras, en sintonía, con lo que queremos, con lo que buscamos, que, iba a ser fácil, nadie dijo, que va a ser difícil, va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, deben saber, todos los venezolanos, y venezolanas, que lo que nos proponemos, lo logramos, vamos a lograr, construir, la Venezuela, potencia productiva, en el campo, nos estamos proponiendo, grandes metas, grandes metas, con la gran misión, agrovenezuela, grandes metas, y grandes metas, basadas en la realidad, con los pies, sobre la tierra, grandes metas, bien planificadas, científicamente, estimadas, proyectadas, con el plan, de la patria, 2025, con la idea, del socialismo, productivo, del siglo XXI, y con la unión, de todos los sectores, productivos de Venezuela, Venezuela, siempre lo digo, todos agarrados de la mano, todos unidos, podemos hacer reverdecer, este país, a la máxima expresión, y romper, las amarras, de dependencia, al imperio norteamericano, o a cualquier imperio, del mundo, caminar, con nuestros propios pies, pensar, con nuestra propia cabeza, sembrar, con nuestras propias manos, y construir, nuestro propio país, Venezuela, la tierra, de la libertad, la tierra, de la independencia, y de la prosperidad, Venezuela, hasta la victoria, siempre, venceremos, feliz día, miércoles productivo, gracias a todos, gracias, creo en Dios, creo en el pueblo, y creo en nuestra patria, gracias, muchas gracias. Y así concluye, la jornada productiva, del día de hoy.